¿Quién es? Abelina, ábreme la puerta ¿A estas horas trabajas? Es que estoy ahí con mis amigos, tocando la guitarrita Tú todo el tiempo llegas borracho, mejor lárgate Es que tú no me comprendes, mejor vamos tocando muchachos Este es el conjunto de los caraneros de moro Ahora familia Flores Palma Ahora barrios, nos vamos a quitar su desilo Así, así, es así, así mi amor No hay comprensión en nuestro cariño Negocería, separación Eso, huepa huepa Tú y yo no nos comprendemos La solución es separarnos No hay comprensión en nuestro cariño 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 No hay comprensión que vamos a hacer que cada cosa se acabará No hay comprensión que vamos a hacer que cada cosa se acabará No hay comprensión que vamos a hacer que cada cosa se acabará No hay comprensión que vamos a hacer que cada cosa se acabará No hay comprensión que vamos a hacer que cada cosa se acabará No hay comprensión que vamos a hacer que cada cosa se acabará